Música 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 Y todas las que yo miro, ay, yo la te quiero, con la del bonito rojo, me hicieron cascar. Y todas las que yo miro, ay, yo la te quiero, con la del bonito rojo, me hicieron cascar. Como dicen, la del maño colorado, me pento los llamareados, me pento los llamareados. La del mono colorado, me pento los llamareados, me pento los llamareados, me pento los llamareados, me pento los llamareados.